Entre otras, también está componiendo una canción para su padre llamada El Jefe, la cual se le ocurre a raíz de la demanda por explotación indebida que presentaron los hijos de Jenny Rivera en contra de la empresa de Don Pedro el 21 de septiembre del 2023. Yo meto las manos al fuego por mi padre instantáneamente, porque sé los negocios que ha hecho. Tampoco critico a mis sobrinos, porque mis sobrinos los amo. Para mi papá sí es muy triste. Y creo que muy sorprendente, porque vino de Jackie. Jackie es la persona más dulce que vas a encontrar en el mundo. Jackie vino conmigo, habló conmigo, me dijo, tío, tengo esta inquietud, están estos números, existe esto, existe aquello, ¿qué hago? Y yo le dije, habla con mi papá, mi papá te va a solucionar el clima inmediatamente. Y pues nomás le dijeron a Jackie que le hicieran como le hicieran, porque tenían que agarrar abogado, no se podía hacer directo. Y me acuerdo Jackie me llamó llorando, enojada, pues. Pero ya fue cuando Jackie dijo, yo voy a tomar mis porquería de sesiones, tío, pues sí, debes taparlas. Y voy a tener que hacer esta demanda. Y yo, esa es tu opción, mija, yo no te puedo decir no lo hagas. Jackie tiene una responsabilidad también, o sea, Jackie tiene una generación detrás de ella que le digo yo, pero al rato se van a quejar por no hacer las cosas correctas. No critico a ninguna de las dos partes, o sea, es triste, pero tiene que pasar. Tiene que pasar para comprenderse bien y conocerse bien. Entonces, ya ahorita creo ya conocieron bien a Jackie. Otro escándalo de la familia explotó a finales de marzo del 2013. Gustavo, con un bate, agredió al vehículo de Lupillo mientras su esposa e hijos estaban adentro. ¿Tú te arrepientes de ese día? No, y él lo sabe. ¿Tú hablaste con tus sobrinos, los hijos de Lupillo, después de ese día? No. En exclusiva, el toro del corrido no solo nos confesó que su hijo, ahora de 15 años, aparentemente todavía vive afectado por este episodio, sino que le comparte cómo planea ajustar cuentas con su tío. Voy a aprender a boxear, me he ido a aprender a boxear y a aprender a pegar. ¿Por qué? Porque a los 18 años yo tengo un compromiso con mi tío. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Cómo que a los 18 años yo tengo un compromiso con mi tío? Sí, él dice, yo tengo una responsabilidad de arreglar una situación que mi tío hizo hace años. Y tengo que esperarme hasta los 18, porque él es adulto y yo sube hacer algo. O sea, él piensa hablar con Gustavo cuando cumpla 18 años. Él a los 18 años lo va a buscar, él no lo ha dicho. Lupillo, ¿y tú crees que puede haber perdón? A todos mis hermanos los he perdonado. Yo he perdonado a mi mamá, he perdonado a mi papá. Perdoné a todos mis hermanos, pero no los quiero cerca de los míos. Así están las cosas. Quiero aprovechar para darles las gracias tanto a Lupillo como a Gustavo por la confianza, por estas conversaciones sinceras, transparentes que nos brindaron para aquí, para ustedes, para nuestra gente de Al Rojo Vivo. Muy fuerte lo que dice, los perdono, pero no los quiero cerca de los míos. Wow, con eso me quedo.